La primavera teatral llega otra vez. En su edición 21, el tradicional encuentro internacional escénico ocurrirá del 20 al 24 de mayo en la provincia de Granma, con la participación de todos los colectivos teatrales del territorio y grupos invitados de la Habana, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín. En conferencia de prensa se anunció que el evento retomará sus muestras presenciales con espacios alternativos, comunitarios y virtuales y se dedica a los aniversarios 45 del colectivo teatral Granma y 30 de la guerrilla de teatreros, así como al quehacer de varios teatristas y actores cubanos. Además de las puestas en escena, ocurrirán homenajes, paseos, feria interactiva, espacios de capacitación, talleres, coloquios y presentaciones de libros, exposiciones de artes visuales y tropas comunitarias. De manera online participarán exponentes de nueve países, entre ellos Canadá, Venezuela, México e Italia. Entre las iniciativas destacan los espacios Café Teatro en Primavera y la Academia Puertas Abiertas. El pre-evento se desarrollará del 11 al 18 de mayo con presentaciones escénicas y de manera especial actuaciones de Teatro del Viento, la Expo Retraturas de Onelio Escalona y una conferencia a cargo de Quique Quiñones. Celia María Reyes Casate, en directo. La Expo Retraturas de Onelio Escalona y una conferencia a cargo de Quique Quiñones.